Cuando creí que había encontrado el amor Cuando me enamoré de ti Te dejas tan solo Solo recordando Aquellos momentos Que hoy tanto añoro Dijiste que pronto ibas a regresar Y jamás me ibas a olvidar Y sigo esperando Te estoy extrañando No puedo evitarlo Pero estoy pensando Y solo fue una fantasía fugaz Soñé nada más con ser feliz conmigo Pero despierto y vuelvo a mi realidad ¿Cómo estás? Aquella dulce fantasía terminó Pues solo quedé ilusionado De que tú vuelvas a mi lado otra vez Otra vez Y solo fue una fantasía fugaz Soñé nada más con ser feliz conmigo Y ahora despierto y vuelvo a mi realidad ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquella dulce fantasía terminó Pues solo quedé ilusionado De que tú vuelvas a mi lado otra vez Otra vez Otra vez ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que eso era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Siempre que he sido esto y de pena ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Justo cuando me libré De mil cadenas ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a enamorarme de ti? 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 Páneme de ti, si están mis brazos tan vacíos ¿Cómo fui a ser tan mía esta pasión? Que mata, que sega la esperanza Que pared, que muerde, que en el fondo de mi alma Que grita, que muestra, solo vacío y dolor Que mata, que muestra, solo vacío y dolor